El caso de Coldo García no creo que tenga mucho recorrido político porque yo creo que está muy focalizado en un individuo y gente alrededor suya. Probablemente la semana que viene se hable ya muy poco de este asunto excepto que aparezcan nuevas noticias. Creo que es muy probable que el Gobierno no dio que agote toda la legislatura pero va a durar todo lo que pueda. Probablemente si consigue aprobar estos presupuestos generales del Estado después de la amnistía creo que puede tener por delante dos o tres años con cierta estabilidad aunque con pocas leyes. Creo que hay muchos incentivos para que los independentistas lleven al límite sus relaciones con el Gobierno pero luego muy probablemente lo van a continuar apoyando porque la alternativa es peor para ellos. Creo que en una próxima legislatura si Vox como apuntan las tendencias como apuntan las últimas elecciones en Galicia y en general lo que ha ocurrido en los comicios en España creo que la tendencia de Vox es ir hacia abajo y eso le va a permitir al Partido Popular prescindir de su alianza con la ultraderecha. Al propio Partido Popular le interesa también si quiere crecer por su izquierda a aparecer con un partido que le puede robar votos al Partido Socialista en su estrategia estará llevar acuerdos con los nacionalistas tanto vascos como catalanes pero en esta legislatura insisto no lo veo. Yo creo en los partidos digamos que están en los dos polos del escenario electoral tanto como Vox como Sumar yo creo que tienen procesos muy distintos muy distintos pero también tiene ciertas semejanzas. Yo creo que los dos partidos o la plataforma Sumar y Vox han llegado a su techo electoral. Vox creció fundamentalmente a raíz del procés catalán. En la medida que la política española se vaya normalizando y yo creo que la ley de amnistía va en esa dirección preveo que Vox se irá deslizando hacia abajo en los próximos años. El caso de Sumar es algo distinto pero tiene ciertas semejanzas. Sumar no ha sido capaz de crear una estructura organizativa capaz de enfrentarse al Partido Socialista. Es muy complicado ser gobierno y ser a la vez oposición como ha intentado hacer en algunas ocasiones Sumar y en particular su líder Yolanda Díez. Yo creo que el escenario que se le plantea estratégicamente a Sumar es muy complicado y no solamente por las relaciones que tiene actualmente con Podemos que son como es obvio manifiestamente mejorables sino también por sus propios socios que están integrados en la plataforma Sumar. Probablemente esos partidos saben que si no tienen una imagen propia le va a costar mucho aumentar de apoyos electorales en las próximas elecciones y en cualquier momento yo creo que va a haber tensiones internas dentro de Sumar. Compromís ni más Madrid están dispuestos ni en Podem en común están dispuestos a integrarse en la plataforma Sumar y perder su identidad de partido. Creo que España y Marruecos son dos socios que necesariamente tienen que entenderse y necesariamente tienen que llevarse mal. Siempre las grandes tensiones se producen entre vecinos. España y Suecia no tienen ningún conflicto por razones obvias. En el caso de Marruecos tenemos muchos intereses comunes y eso es lo que hace que los conflictos sean permanentes sobre todo cuando hay algo tan importante como es la inmigración que es probablemente el fenómeno más relevante del siglo 21. Pero cualquier gobierno responsable en mi opinión tiene la obligación de llevarse bien con Marruecos aunque sea insisto un país difícil y yo creo que es legítimo que los gobiernos cuando hay situaciones extraordinarias como es que una empresa gane muchísimo dinero porque el precio del petróleo se va a 120-125 dólares barril o porque la energía se dispare el precio o el gas se incrementa de una manera descomunal creo que es legítimo que los gobiernos pongan impuestos para repartirlo entre los ciudadanos que son los que al final han pagado esos beneficios extraordinarios. Eso ha ocurrido a lo largo de la historia en muchas ocasiones pero creo que en el fondo el problema está en qué tipo de gravamen ponemos a las grandes empresas el problema cuál es que estamos en un en la unión europea donde hay flujo libertad de flujo de capitales y por lo tanto si un país toma decisiones unilaterales es probable que esas empresas se vayan a otro país la globalización ha sido una liberalización completa en de los flujos agroalimentarios y eso hace que muchas empresas europeas en particular los agricultores hayan sufrido de una manera muy importante en el futuro creo que va a haber más restricciones a los flujos agroalimentarios y eso le puede ayudar a los agricultores a los ganaderos al mundo de la pesca porque la globalización no es que esté bajando de una manera determinante pero sí que digamos ha tocado techo de la globalización